Presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Toda ayuda es poca en estos momentos, pero esta donación de material sanitario que ha hecho hoy el Valencia con su propietario Peter Lim desde Singapur, su presidente Anil Murty aquí en Valencia, es muy importante y muestra la solidaridad, el compromiso del Valencia con todo el pueblo valenciano. Por supuesto, nosotros queremos agradecerle a Peter Lim y al Valencia esta donación que ayuda en un momento de extrema gravedad que estamos viviendo y en la que es más necesario que nunca el apoyo de todo tipo, el apoyo material, el apoyo moral, el que estemos juntos en esta causa común que es la lucha contra el coronavirus, que tenemos que ganar. Este es el gran partido que tenemos que ganar todos juntos. Todo este material sanitario que ha donado el Valencia, mascarillas, termómetros, es imprescindible para el día a día y sobre todo también para ese personal sanitario que está ahí dando la cara y luchando contra el coronavirus. Sí, por supuesto, este material lo vamos a dirigir fundamentalmente a las personas que están en estos momentos siendo nuestro ejército, el ejército real en esta guerra son los profesionales de la sanidad y también los profesionales de todo el ámbito sociosanitario, las residencias y por qué no decirlo también de las personas que están trabajando por nosotros en los supermercados o en tantos ámbitos. Por tanto, desde luego, nosotros lo que queremos en este momento es dar las gracias a Valencia, dar las gracias a Peter Lim, que además esperemos que nos pueda ayudar también para conseguir mejores canales de comunicación con China, que en este momento es el gran proveedor que necesitamos que continúe suministrándonos este equipamiento necesario para proteger a los profesionales de la sanidad y también a todas las personas que están trabajando. Presidente, ¿ha podido usted hablar hoy también con el presidente de Valencia, con Anil Murthy, que le ha transmitido, que le ha dicho? Bueno, ha sido una conversación muy agradable, como siempre, con Anil Murthy. La verdad es que hay una buena sintonía entre Valencia y la Generalitat. Estamos trabajando juntos desde hace mucho tiempo con algunos problemas pendientes que había y que afortunadamente han salido bien. Lo que pasa es que, lo hablaba esta mañana con el presidente de Valencia, que han salido bien en un momento que realmente no ha tenido ningún tipo de trascendencia, porque estamos en otra cosa, en lo más importante. Pero, en cualquier caso, yo le he agradecido toda esa voluntad de cooperación, de trabajar juntos en este momento. Y, ojalá, en el futuro podamos celebrar muchas cosas. Presidente, cuéntenos cómo se va a coordinar, cómo se va a destinar todo este material. Imagino que hospitales, centro sanitario, residencia de ancianos, te lo he dicho, se va a repartir por toda la comunidad valenciana. Sí, este material se va a repartir. Sobre todo, la gran prioridad es, sin duda, los profesionales sanitarios. Vamos a atender primero las necesidades del sistema sanitario y sociosanitario, que están conjuntamente, tanto sanitarios como personas que están responsabilizadas del cuidado de los ancianos, de las personas con dificultad. Por tanto, esta es la gran prioridad. Hay estas mascarillas y también los termómetros van a llegar a todos estos ámbitos que son los prioritarios. Este tipo de gestos, de acciones que ha tenido el Valencia, también de otras empresas privadas, de la comunidad valenciana, de gente anonía, son muy necesarias y muy bien recibidas, presidente. Son necesarias, muy bien recibidas y van más allá de lo que es el hecho material. El hecho material es fundamental, pero van más allá. Es una respuesta moral, una respuesta ética. Nos ayuda a crecer humanamente como sociedad y, por tanto, yo creo que una entidad tan importante para la comunidad valenciana como el Valencia, que da ese pasado hacia adelante, pues es, en definitiva, una aportación que, ya digo, va mucho más allá de lo que es la cuestión material, que es muy importante, que es fundamental en este momento, pero es un significativo hecho emocional. Por último, presidente, ¿qué mensaje le mandamos a todos los valencianistas y, en general, a toda la población de la comunidad valenciana? Bueno, en primer lugar, lo que sí que tengo que constatar, como me ha hecho el presidente del Valencia, es que el personal, tanto los jugadores como otras personas del equipo técnico del Valencia Club de Fútbol, están evolucionando favorablemente, lo cual es una muy buena noticia, magnífica noticia. Y yo quería decirle a los valencianistas que, bueno, es un momento muy difícil, que, desgraciadamente, aquello que nos gusta, que es el fútbol, en estos momentos queda aparcado, pero que estamos en un gran partido que tenemos que ganar todos juntos. Amun-Valencia, Amun-Hotelesforz, que todos farem juntos, pero ganar este partido. Amun-Valencia